La piscina municipal climatizada de Villarrobledo inicia su temporada de invierno abriendo sus puertas al público el próximo lunes 24 de septiembre. Así lo ha dado a conocer hoy el concejal de deportes Joaquín Planelles, quien recuerda que el horario es el habitual, de 8 y media de la mañana a 10 y media de la noche, ininterrumpidamente y los sábados por la mañana, retomando los cursos y actividades para los que está abierto el plazo de inscripción. Abrimos ya la piscina el siguiente lunes, el lunes que viene, con un horario normal, de lunes a sábado, lo recuerdo, igual que la temporada anterior. El coordinador de actividades acuáticas, José Miguel Ballesteros, explica que las inscripciones se pueden realizar hasta finales de mes, comenzando los cursillos el día 1 de octubre, mientras que para el baño libre las instalaciones están abiertas desde el próximo lunes. Los cursillos se distribuyen por franjas de 9 a 1 de la mañana para los mayores y adultos, de 4 a 5 de la tarde también para adultos, y los más pequeños en horario de 5 a 8 en 4 grupos divididos por niveles, para niños desde los 4 años. A partir del 1 de octubre empiezan todos los cursillos, tanto de mañana con la franja de 9 a 1, que es donde tenemos la franja de los mayores y la franja de los adultos, después pasamos los cursillos en la franja de 4 a 5, que es también franja de adultos, y después lo más fuerte que tenemos, que es desde las 5 hasta las 8, en 4 grupos, divididos en 3 fases, lunes, miércoles, martes, jueves y el viernes con los pequeñitos, que es para todos los niños, desde los 4 años en adelante, están divididos en grupos y en nivel. Cursillos que se imparten en 3 niveles, aprendizaje, mantenimiento y perfeccionamiento de estilos. José Miguel Ballesteros informa que todavía existen plazas para realizar las inscripciones que deben realizarse en las instalaciones de la propia piscina, en horario de mañana y a partir del lunes, también por las tardes de 4 a 9. Desde el Servicio de Deportes, una vez cerrado el plazo, se dedicarán a organizar los diferentes grupos y actividades y distribuyendo a los alumnos para evitar que en los horarios infantiles los cursos no se solapen con las actividades extraescolares de los niños y niñas. Nos tiramos prácticamente todo el mes de octubre colocando niños para arriba o para abajo o cambiándolos de si tienen algún problema con alguna actividad. Por eso le digo que recalcamos que tenemos todavía plazo, estamos en plazo, está viniendo la gente como normalmente viene, sin apreturas, y a partir del lunes este, nuestro plazo de inscripción también está por la tarde. Una piscina municipal por la que pasan mensualmente más de mil usuarios y que completa las actividades con las clases de Acuairobic y servicios de fisioterapia. En relación a este último, señalan que se cuenta con dos fisioterapeutas en la piscina cubierta y que los interesados en este servicio pasan primero por una exploración a cargo de los profesionales para valorar la terapia adecuada y la frecuencia apropiada para cada usuario. En el Acuairobic tenemos tres turnos, este año vamos a poner un turno más, que es de 11 a 12 los martes jueves, y estamos abiertos a que si hay que hacer más grupos, se harán más grupos, o sea, no es un problema. Y en cuanto al tema de fisioterapia, es otra de las pilares de las actividades de natación, de la piscina. En los grupos de fisioterapia, nosotros contamos en este momento con dos fisios y los grupos los tenemos ya prácticamente llenos y siempre el que quiera hacer cualquier inscripción a los grupos de fisioterapia primero tiene que venir para que le hagan una exploración el grupo nuestro de fisioterapia, o sea, nuestros técnicos. Y una vez entraría en lista y a partir de ahí ya es llamarlo porque los tratamientos de fisioterapia no dependen de un día, de dos días, de tres días, sino depende de lo que necesite primero nuestro técnico, que es lo que le dice, oye, pues necesitas dos días, tres días, o lo que necesites. Es específico de cada usuario.